El Partido Reformista Social Cristiano saluda el retiro por parte del Ejecutivo del proyecto de ley de trata del Senado de la República. Entendemos que su remisión fue una jugada diplomática que lo que demuestra es la gran presión que tienen las grandes naciones y la comunidad internacional sobre República Dominicana para que cargue con la desgracia del Estado inviable que es Haití y el peso migratorio que constituye sobre nuestras espaldas. En tal sentido, nosotros consideramos que lo acontecido hasta ahora lo que debe es llamar a la unidad a todos los dominicanos y estar atento junto con el gobierno que ha demostrado ser nacionalista en la práctica con la negativa a firmar la declaración a pedimento del presidente Biden muy recientemente con la construcción del muro verja perimental fronterizo contra muchas opiniones contrarias en el país y con la continuación de las deportaciones masivas y el cumplimiento de las leyes migratorias en la República Dominicana. Es momento de unirnos y buscar los culpables y los responsables de estas presiones donde están, que es fuera, que es en el exterior, en las grandes naciones, más que estar tratando de sacar provecho electoral a esta situación.